Hasta luego, esta patria que traga mi vida Escucho el ruido de la máquina Estaba dando directo en mi conciencia Un minuto que parece un año El jefe me grita que me mueva El tiempo pasa lento Como la vida que llevo sin sentido Amamos, pero yo te amo Para encontrarlo que no te olvidamos Hoy te descanso, te pago, te detengan Te enfrentaré tus temas a la cara Hoy te luchas, tu chupido trabajo Te descanso, te descanso, te descanso Hoy te descanso, te descanso, te descanso, te descanso Hoy te descanso, te descanso, te descanso Hoy te descanso, te descanso, te descanso, te descanso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!